Bueno, en la vida hay dos cosas que usted tiene que tener presente, ser agradecido y ser leal. Para mí, si tú tienes esas dos cualidades, puedes crecer, puedes trascender en muchas áreas de la vida. Digo esto porque el mejor amigo o uno de los mejores amigos de Karol G, Daiki Gamboa, dedicó unas palabras a Karol en agradecimiento. Seña de que tienen una amistad muy fuerte, un lazo que los une de hermandad, como a mí me une el lazo de hermandad con La Venenosa, que es mi hermana. Con usted, con J no, J medio palomo. Pero la vuelta es que Daiki Gamboa le dedica a Karol G palabras de agradecimiento. Dice Daiki en su cuenta de Instagram. Hace muy poco alguien me dijo lo siguiente. Te demoraste mucho para empezar con tu carrera de artista. Yo me sentí un poco triste porque, aunque no lo crean, la presión que los demás ejercen sobre uno con sus expectativas a veces hace que las cosas sean difíciles. Pero al llegar a casa me dije no, no me demoré. Estaba ocupado aprendiendo al lado de ella, aprendiendo cosas que nadie nunca pudo haberme enseñado. Y de que yo tengo el privilegio de vivir a su lado. Estaba ocupado aprendiendo sobre todo a cómo no ser. Estaba absorbiendo toda su experiencia y asegurándome de llevarla conmigo para poder transformarme en el artista que sueño. En uno que haga sentir a mis amigos igual de lo orgulloso que yo me siento de ella. Y que mis logros lo llenen del mismo orgullo. Este video lo vimos estando juntos y me pareció lo más chimba del mundo revivir tantos recuerdos y saber que faltan más. Por obvias razones, esta es mi amistad más pública y conocida. Pero mi corazón está lleno porque sé y estoy seguro de que todos mis amigos saben que pueden contar conmigo de la misma forma. Y ese para mí es el significado de felicidad. Te amo, pequeña, Karol G. Gracias por tanto y gracias a Raizer por tomar fotos tan chimbas. Eso es lo que dice Daiki Gamboa a Karol G, señores. Mira, me parece muy bonito que entre amigos exista la lealtad, que uno se sienta orgulloso de lo que tiene, que aprenda. Toda esa cosa es muy linda y muy todo, pero tú leyendo ahí, entonces esto quiere decir que él quiere ser artista también. Sí, él va a emprender como intérprete. Es lo que se pudo observar ahí. Pero déjame decirte que para mí ya le está en ventaja porque tú estar al lado de una figura como Karol, que es una gran artista, ya para mí tú vas ganando. Porque son muchas las cosas que tú puedes aprender, son muchas las cosas, como él dice, que tú puedes absorber de ella. Porque ya ella tiene vasta experiencia y en la posición que ella está, para mí es un privilegio que cualquiera, ¿verdad? Que sueñe ser intérprete, sueñe ser artista, tenga la oportunidad de hacerlo o de aprender al lado de una estrella como Karol. Yo no lo veo como intérprete, ¿sabes? Tú no lo figuras. No, como artista, no, yo lo hubiese... Yo no lo quería decir. ¿Sabes? No por mal, porque ahora bien, yo no tengo el monopolio de la verdad. Puede hacer que mañana él sea un gran artista, un gran intérprete, pero él no me figura en un escenario. Él me da a mí como más modelo, más actor, más fashionista, más fashionista, hasta como influencer. Eso. Sí, pero no... Pero bueno, no sabemos cuáles son las cualidades o habilidades vocales que él pueda tener para interpretar. No, vocales posiblemente. Esa va a usar muy bien su boca, José. Sí, es posible. Lo que sí te puedo decir es que él, desde luego, tiene una experiencia porque ha estado durante mucho tiempo al lado de una persona que yo creo que nace cada 20, 30 años. Así es. Entonces, claro, él está ahí como una esponja, absorbiendo, nutriéndose de todo lo que puede aprender, en el buen sentido, de Karol G. ¿Y tú crees que en un momento Karol G no se sienta mal por eso? O sea, si fuera tu amigo, por ejemplo, somos amigos tú y yo, Jota, y si tú eres artista y yo estoy tratando de aprender más de la cuenta, al final yo voy a hacer tu competencia. O sea, al final yo voy a hacer tu competencia. No, no, yo no lo veo así. No, no, pero es que mira, es que mira, mira, si no, mira, ya Karol G está en un nivel en comparación de Shakira, de Rihanna, Taylor Swift, de Adele, o sea, una mujer que llena estadios, multitudes. Entonces, no es que a este chico no se le pueda llegar, pero no, la comparación es grotesca, no viene a la conversación en la mesa, no, no tiene sentido. No, al contrario, porque él expresa ahí que Karol le dice que se ha demorado bastante para iniciar con su carrera. O sea, que esa fue la palabra de ella hacia él. Pero él aclara de que él no se demoró cuando llegó a su casa, parece que se puso a pensar y dijo, no, yo no me demoré porque yo estoy aprendiendo, estoy viviendo el proceso. ¿Verdad? Porque para todo en la vida hay que pasar por un proceso y a lo mejor este tigre tiene muchos años ya queriendo, entiende, queriendo lanzarse, queriendo, estructurando todo. Porque yo sé de lo que pienso que nada se hace a lo loco. Claro. Tú tienes que estructurar lo que tú quieras hacer. Aunque yo no lo veo como que con el perfil de cantante. A lo mejor ahorita, quién sabe. Porque ahora sí te digo que quizás imagen no tenga de que full va a venderse como artista, pero a lo mejor tiene el talento. No, y además que va a contar con, como quien dice, con el apoyo de la mejor. Exacto. No, y otra cosa también, que si él está ahí en su publicación expresando de que Karol G en muchísimas ocasiones le dijo que él tenía que lanzarse con la música, ella es una de las mejores artistas. Entonces, si ella lo está diciendo. Tal vez ella vio talento en él. Claro, si ella lo está diciendo que tiene experiencia, es por algo, no como yo, que por ejemplo soy una ignorante del tema. A mí no me da artista, a mí no me da flor nada de eso, pero vamos a repetárselo. Es lo que me imagino que van a trabajarle, o me imagino no, que va a ser así, van a trabajarle su imagen, ¿verdad? Porque tienen que organizar ese proyecto, eso no es de que tiene una canción y ya. Aunque te digo algo, él pudiera, tal vez tiene mucho conocimiento, porque recuerden que Amargura, que es el tema número uno de esta producción de Karol, él fue que se lo sugirió, él fue que, porque Amargura no iba a estar en este álbum. Exacto. Y él fue que le dijo, coloca ese tema por mí, te lo pido. Sí, así es. Ah, no. Sí. O sea, ya el tipo. Pueda que tenga, porque yo te digo, yo no canto, yo canto asqueroso, pero yo oído musical tengo, yo escucho una canción y yo te puedo decir, eso es bueno, eso es un palo. Sí, sí, puede ser que el tipo tenga un ojo clínico, un oído biónico, como dicen por ahí, ¿entiendes? ¿Cómo se llama eso? Un ojo clínico y un oído. Ojo clínico. Un ojo clínico, sí, y un oído biónico, porque para tú sugerir esa clase de palo. Y eso es un palo. Te voy a decir, a mí me encanta. Esa canción para mí es la mejor, la mejor. De verdad. Algo tú tienes que saber. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque me imagino, me imagino que Karol G lo va a apadrinar, va a grabar con él a lo mejor, ¿entiendes? Y lo va a acompañar en esta nueva etapa que él piensa lanzarse como artista, ¿entiendes? Ahora, prepara una vaina bien, Daiki, no me venga a mí, que con un disparate ahorita. No, esas no son gente de tollo. No, no. Todos, todos son organizados. A veces dice que mucha expectativa, mucha vaina, y cuando tú vienes a ver, la vaina no sirve, ¿entiendes? No, no, eso es muy organizado. Pero vamos a confiar en que él tiene el talento, tiene el flow, ¿verdad? Porque para esto de la música urbana hay que tener flow. Y que va a contar con el apoyo de la mejor. O sea, él va, como quien dice, en cola, en coche. Pero estamos diciendo que es música urbana, pero no sabemos tan bien qué línea él piensa lanzarse. No es bueno que esa línea. Y yo lo veo más como un rockero, así tipo rock, heavy metal, cositas así. Más tipo Shakira a pie descalzo. Ya tú te estás yendo por otro lado, esa mente es tuya. No, ay no, esa es mi hermana, 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 no le puedo tener. No, no, chica, es una hembrita. Es una mana, es una mana. Claro, es una niña. Es de mala. Bueno, comente ahí debajo, suscríbase. Daiki Gamboa viene como artista y le dedica palabras desde el fondo de su corazón a Karol. Y esta es la Meca Urbana. La Meca Urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La Meca Urbana.